¿Qué es la solidaridad con otros pueblos? Vaya nuestro saludo al pueblo palestino y llamamos a que todos los pueblos del mundo levanten su voz, su grito de solidaridad con este heroico pueblo. Igualmente con los pueblos de Argelia, del Líbano y todos los pueblos que en el Medio Oriente hacen resistencia a los planes imperialistas. Igualmente queremos reiterar la solidaridad, el llamamiento a los pueblos latinoamericanos a elevar nuestros niveles de lucha con la acción de resistencia a las oligarquías, al fascismo que realiza el pueblo chileno. También acompañamos al pueblo chileno en sus justas demandas por una nueva constitución, por una constitución democrática que establezca los derechos del pueblo, que golpee seriamente lo establecido en la constitución pinochetista que sigue rigiendo este país. Nuestra solidaridad con las movilizaciones, la resistencia del pueblo chileno. Igualmente con la resistencia y la lucha que adelanta el pueblo colombiano contra la oligarquía, contra el narcotráfico, contra el Estado narcoparamilitar de Colombia. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Colombia, con los trabajadores y la clase obrera colombiana. Igualmente con Ecuador, con Bolivia. Y que no se nos olvide en ningún instante nuestra solidaridad, levantar la solidaridad con la lucha, con la justa lucha del pueblo de Haití, quien continúa resistiendo a la dominación que le impone el imperialismo norteamericano.